Canal 6 TV Por segundo año consecutivo la Dirección de Turismo de Ixtapaluca promueve actividades recreativas para los pequeños como turistiano en Ixtapaluca con el propósito que los niños conozcan sobre la cultura y zonas turísticas del municipio. Bueno, el lunes nos vamos a las pirámides, a las pirámides de Tlapacoya y de Acosar. Lo que es el martes, pues venimos aquí al Parque El Mirador y al Parque Acuático. Ya miércoles mañana nos vamos a Río Frío, vamos a hacer una caminata como de media hora hacia la cascada El Salto. Durante este segundo recorrido los pequeños de 7 a 12 años de edad conocieron el Parque El Mirador de San Buenaventura donde participaron en las pláticas que impartió el personal de turismo, así como un recorrido, actividades al aire libre y finalizaron con un refrescante momento en las zonas acuáticas. ¡Feliz Tlapaluca! ¿Qué hacemos? ¡Turistiano! Los peques dicen estar encantados con estas actividades, pues a través de ellas han conocido a su municipio y hecho amigos. Hasta cuando los conocí, cuando entró al curso de verano, a turistiano, pues a turistiano, ahorita yo estoy disfrutando en mis vacaciones, yo como mi amigo Luciano. Pues es algo muy bueno para los niños, les van a fomentar mucho que tengan amistades, que puedan convivir con otros niños y es muy agradable lo que están haciendo. En todo momento los infantes estuvieron acompañados por elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y la Asociación de Scouts de México. Donde ellos están teniendo la convivencia local, que esa es la idea, que conozcan nuestra zona, que conozcan nuestros parques. La verdad es que estamos dejando que ellos interactúen porque es la parte importante, que se reconozcan por medio del juego y lo están logrando por medio también del agua. Entonces esa es la labor que nosotros tenemos, solamente debimos apoyarlos y observarlos para tener la seguridad de cada uno de los chicos. Debido a la alta demanda registrada este 2017, la Dirección de Turismo incorporó un camión más para que niños y niñas tengan la oportunidad de conocer el municipio. Vamos a tener segundo grupo y tercer grupo. Ahorita todavía hay lugares para la segunda semana y hay lugares para la tercera semana. Los que gusten de acompañarnos, es todo gratuito, lo único que tienen que pagar, por decir, es el día de hoy, mínimo es de 10 pesos y en el de la Tortuga son 2 pesos. Es todo lo que tienen que pagar en todo el recorrido. Ustedes pueden ir a las instalaciones de turismo que están en los seres, en Morelos y Gallana, segundo piso, ahí los esperamos. Con información de Saqueo Bautista, reportó para Canal 6, Axiri de Jesús.